el villanuevero merengue primer paso pito botón 24 cerrando el fuelle segundo paso pito botón 24 cerrando el fuelle tercer paso pito botón 24 cerrando el fuelle cuarto paso pito botón 13 bajo dedo índice cerrando el fuelle quinto paso bajo dedo corazón sexto paso pito botón 13 bajo dedo índice cerrando el fuelle séptimo paso pito botón 13 bajo dedo índice cerrando el fuelle octavo paso pito botón 13 bajo índice cerrando el fuelle noveno paso bajo dedo corazón ahora con la pista que está en celular y la puede conseguir en youtube va a interpretarnos el tema completo noveno noveno paso pito botón 13 bajo dedo índice cerrando el fuelle el testamento paso a paso paso 1 pito botón 27 cerrando el fuelle paso 1 pito botón 27 cerrando el fuelle paso 3 pito botón 27 bajo dedo corazón cerrando el fuelle paso 4 pito botón 27 cerrando el fuelle paso 4 pito botón 27 cerrando el fuelle paso 5 pito botón 27 bajo dedo índice cerrando el fuelle paso 6 pito botón 15 bajo dedo corazón cerrando el fuelle paso 7 pito botón 26 bajo dedo índice cerrando el fuelle paso 8 pito botón 36 bajo dedo índice cerrando el fuelle paso 9 pito botón 25 cerrando el fuelle sonaría así sonar 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 sonar